Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy haré un video diferente. En este video haré una comparativa entre el mercado de manga en México y el mercado de manga en España. En un principio, este video estaba pensado para hacer la comparativa de las tres grandes catedrales del manga de habla hispana en el planeta, que son España, Argentina y México. Pero debido a la gran crisis económica que tienen nuestros hermanos argentinos, pues me he visto obligado a sacarlos de esta comparativa, ya que actualmente no hay comparación entre Argentina y el resto de los dos mercados. Por lo tanto, discúlpenme en Argentina. Yo sé que muchísima gente de Argentina me ve, pero ya habrá tiempos mejores para entrar en esta comparativa. Bueno, listo. Me he traído ciertas manías de mi carrera de medicina. Cuando nosotros los médicos jóvenes llegamos a hacer el servicio social a las comunidades, lo primero que nos exigen en las jurisdicciones sanitarias a las cuales nosotros nos debemos es hacer un censo de población, es hacer un estudio de campo, de dónde estamos parados, hacemos censo de edad, de enfermedades, de territorio, de agua, drenaje, hacemos todo. Y eso nos da muchos puntos a la hora de que nos califiquen y nos liberen nuestros servicios sociales en las jurisdicciones, que ciertamente tienen tendencias tiránicas. Pero bueno, es parte de la educación del médico y nos enseña mucho. Y por lo tanto, esta manía me la he traído a mi nuevo hobby, ya que era inconcebible que como creador de contenido no hiciera un censo de dónde estoy parado, de qué es lo que estoy haciendo. Así que quise compartírselos. Arrojaron números muy interesantes. Yo no voy a dar una conclusión. Quiero que la conclusión te la lleves tú, después de ver el video y tú decidas. Porque me pasó algo, me pasó algo en estos días. Con cierta arrogancia, con cierto desdén, me dije a mí mismo, vivo en el mejor país para la compra de manga. Y después me recriminé un poco el hecho de creer que vivo en el mejor país para la compra de manga. Y decidí hacer esta comparación. Antes de iniciar, por favor, le suplico respeto. Siempre este tipo de comparativas crea cierta enemistad entre personas de un país y otro. Si hay comentarios que insultan, los voy a borrar. No es el motivo del video. Simplemente es algo que me pareció interesante. Porque he escuchado comentarios. Es algo que no se ha hecho. No sé por qué no se ha hecho. O si se ha hecho, no lo sé. Pero escuchando el otro día a Mangalor, pues él hablaba de la facilidad. ¿Qué era? Para los mexicanos armar colecciones gigantescas. Porque él decía que nuestro manga era muy económico. Cosa que sí es real, pero que es una adecuación a nuestro mercado. Y ahorita lo vamos a ver. También escuché hace unos días cuando hablaban nuestros amigos de Mundo Geek, un canal mexicano. De por qué tenemos las ediciones que tenemos y que si queremos mejores ediciones, pues tendríamos que invertirle más dinero. Lo cual yo creo que tienen razón. Y este video es para que recapacitemos un poco de cómo estamos guiando los consumidores a las empresas que fabrican nuestro manga. Nuestro manga y nos lo entrega, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Pero no quiero que se alargue porque sí va a estar un poco largo. Ahí va. Aquí te voy a poner una tabla o varias tablas, las cuales se van a ir viendo en el transcurso del video. Y bueno, ahí va. La primera es una tabla donde nos habla de la población de cada país. México es un país enorme que tiene aproximadamente 127 millones de habitantes, sin contar los 40 millones de mexicanos que están ahí arriba en Estados Unidos. Pero en México hay 127 millones de habitantes hasta esta fecha. Y en España hay una población de 47.3 millones de habitantes. Entonces, prácticamente les triplicamos la población. Y eso me pareció muy interesante porque, pues, es un país pequeño. Entre el Distrito Federal, entre la Ciudad de México y el Estado de México, prácticamente hacen toda la población de España. Y es algo increíble de recapacitar. Y bueno, como ven en la tabla, aquí, por ahí, he dividido a las poblaciones en rangos de edad. Estos datos los encontré del INEGI en México y no sé de qué institución en España. Pero hay una... El primer rango de edad es de 15 a 19 años. Y aquí vemos cómo he dividido entre hombres y mujeres. Sabemos que a los 15 años ya muchos jóvenes ya están interesados en el anime y en el manga aquí en México y sin duda en España. Y bueno, vemos que 1.2 millones de hombres están en este rango de edad y 1.1 millones de mujeres en España. En México son 5.6 millones de hombres y 5.5 millones de mujeres. O sea, es la... va a la quinta potencia. Bueno, en el rango de edad de 20 a 24 años, 1.2 millones de hombres en España y 1.1 millones de mujeres en España. En México, 5.5 y 5.4 respectivamente. En el rango de 25 a 29 años, nuevamente, 1.2 y 1.2 de hombres y mujeres en España. Y 1.3 y 1.4 de hombres y mujeres en México. En la edad de los 30 a los 34 años, 1.3. Como pueden ver, hay variantes de algunas decenas de miles, pero están en 1.3 hombres y mujeres en España. Y en México, 4.7 millones de hombres y 5.04 millones de mujeres en este rango de edad. Y de 35 a 39 años, 1.6 de millones de hombres en España y 1.6 de millones de mujeres en España. En México es 4.3 y 4.7 millones de habitantes respectivamente. Y lo cual nos arroja un dato muy, muy interesante. Es el primer dato que a mí me dejó impactado. Porque no lo esperaba, principalmente porque desconocía estos datos, pero me sorprendió. Y nos arroja que en España, en estos rangos de edad, que yo creo que son los rangos de edad donde compramos manga. Yo tengo 38 años y ya después ya voy a tener que incluir el siguiente rango de edad. Pero pues a mí todavía me interesa, a mis 38 años el manga. Y tal vez aquí haya jóvenes de 16, 17, 18 años escuchando este video. Y bueno, nos arroja de que España tiene 13.4 millones de habitantes en estos rangos de edad. Y México tiene 51.8 millones de habitantes en este rango de edad. Que son las edades donde se contrata el Crunchyroll, se contrata Funimation y se compra manga. Tal vez ya más adelante, no sé. Tal vez haya personas de 40 o 50 años que sigan comprando manga y es muy válido. Pero yo creo que ya va descendiendo en la curva gaussiana ese tipo de cosas. Y aquí les dejé en fosforescente el dato de que en México 51.8 millones de habitantes en esos rangos de edad. Hacen toda la población, 4 millones más de habitantes que toda la población de España. Y eso es para que nos demos una idea del gigantesco país que somos. Y eso tal vez les interese a los españoles. Este es más un video creado para los mexicanos, para que veamos dónde estamos. Y listo. Pero aquí viene un dato perturbador, un dato increíble que también los va a sorprender. Y es otra tabla. Y es la comparación del salario mínimo de España y de México. Nuestra moneda, nuestro peso mexicano es muy cambiante. Tardé varios días en hacer este video y el peso se devaluó. Entonces, cuando yo hice esta comparativa, el peso estaba en 23.66 pesos el euro. Pero ahora, como pueden ver hasta abajo de la tabla, el peso, bueno, el euro cuesta para comprar un euro 24.23 pesos mexicanos a la fecha que está ahí arriba, 24 de enero de 2021. Nuestra moneda es tan cambiante que al rato esto puede bajar o puede subir. Así que vamos a guiarnos al día de hoy nada más. Y bueno, el salario mínimo en España es de 31.66 euros al día. Lo que equivaldría en México a 767.14 pesos mexicanos. Eso significa que la persona que menos puede ganar en España, no sé, yo no conozco el oficio, que sea el peor pagado de España y que tenga que recibir este sueldo. Es de 767 pesos mexicanos. Y lo mínimo que puede ganar un español al mes es 950 euros. Eso equivale a 23.019.12 pesos mexicanos. Y para los médicos, por ejemplo, la profesión de médico es una profesión de las mejores pagadas a nivel mundial y México no es la excepción. En la comparativa de lo que gana un profesionista en México, 23 mil pesos para un médico que trabaja en el Instituto del Seguro Social, para un médico del Issste o para un médico de la Secretaría de Salud. Eso más o menos es lo que estamos ganando los médicos que estamos en nómina. Claro que por la privada, pues ganas un poco más, pero eso sería tu sueldo nominal. Entonces la peor, el peor oficio pagado en España sería uno de los mejores sueldos para una persona que tiene un rango de estudios alto. Y bueno, vámonos a México. ¿Cuánto ganamos en México? Y esto tal vez le sorprenda a los españoles. En México tenemos dos usos de sueldo de salario mínimo, ya que el país está dividido en dos zonas económicas. La zona general y la zona norte, que es los estados que colindan con los Estados Unidos. Y bueno, México en su zona nominal general gana un mexicano 123.22 pesos al día, lo que equivale a 5.09 euros. Ahora, si tú me estás viendo en España, tú dime si tú estarías dispuesto a trabajar por 5.09 euros al día. Eso es algo muy importante. Ahora, algo sí tengo que decir. Yo no conozco a una sola persona que gane 123 pesos diarios. La verdad es que en México, según el estado en el que vivas, te pagan más de eso. Pero eso es lo que dice nuestra Constitución. Al mes, un mexicano, según el salario mínimo, ganaría 3.696.6 pesos al mes, lo que equivale a 152.59 euros. Y en la zona norte, hasta abajo de la tabla, los mexicanos de la zona norte, en el salario mínimo, ganan 185.56 pesos al día, equivalentes a 7.66 euros. Y al mes, perciben 5.566.8 pesos al mes, o lo que equivale a 229.78 euros. Entonces, vean la tabla, analícenla. Si nuestros hermanos españoles están viendo este video, pues díganos qué opinan acerca del salario mínimo en México. Y si tú eres mexicano, pues dime si estarías dispuesto a hacer un trabajo, un oficio, donde no requiera tanto estudio y ganar 23 mil pesos al mes. Bueno, algo que sí es muy interesante, muy, muy interesante, es dos tablas del Fondo Monetario Internacional, las cuales rigen la economía del mundo. Y en esta tabla que te voy a poner aquí, podemos ver las posiciones de España y de México en el Producto Interno Bruto que ocupan en el mundo. Y en el mundo hay 193 países, más dos estados observadores, que es el país del Vaticano y Palestina, que no están considerados todavía como países, pero entonces son 193 países reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas. Y vemos que México y España ocupan honrosos lugares, España es la tercera economía por Producto Interno Bruto, aquí está el dato, está en el lugar número 13. Y México ocupa el honroso quinceavo lugar, entonces son dos economías que a la par están muy juntas. Y tú vas a decir, pero ¿por qué están? ¿Por qué están juntas? Si ya vimos una disparidad enorme entre los sueldos. Bueno, porque México es un país muchísimo más económico y recordar en la primera tabla como nosotros la fuerza laboral mexicana equivale a 51 millones de habitantes. Entonces, los 51 millones de habitantes somos el motor económico de este país y somos una maquinaria imparable, la verdad. Por eso, ustedes que son jóvenes, porque esto es un canal de jóvenes, échenle muchas ganas. Somos un país increíble y los españoles también. Aunque también en comparación, pues, la media de edad mexicana somos más jóvenes que los españoles. Europa se está haciendo vieja, ya no quieren tener tantos hijos, entonces cada vez hay más ancianos. Y bueno, eso es otro tema, no vamos a entrar en esos aspectos. Y bueno, aquí te dejo otra tabla que hace diferencia, que hace una gran diferencia. Esta es la tabla de paridad de poder de compra. Y esto es una tabla fundamental, fundamental en la economía del mundo. Ya que esta paridad de poder de compra significa, tiene que ver mucho con la facilidad que tenemos los individuos de ese país. De poder llevar un buen nivel de vida. Temas como la inflación, temas como los precios de los productos, la canasta básica. Y México aquí está muy bien parado, somos un país muy económico para vivir. Y eso lo vamos a ver al final del video. México ocupa el lugar número 11 en paridad de poder de compra. Y España está hasta el número 15, pero también es un país increíblemente poderoso. Es más caro, Europa es más caro, ellos llevan un nivel de vida más caro, pero México no se queda atrás. Y esto me lleva al último punto. Que va a ser ahora sí lo que nos atañe a todos. Que es comparar nuestros mangas. Y voy a hacer una pequeña pausa. Y vamos a comparar mangas mexicanos contra mangas españoles. Corto y seguimos. En esta parte del video haré una comparativa de algunas ediciones españolas con mexicanas. Y contemplaremos su peso. Su peso porque la hoja tiene un peso. Y el gramaje de la hoja determina totalmente el precio en cada país. Bueno, comparando dos mangas que serán B6. Ah, perdón. Compararé mangas B6 y A5. Ya que actualmente yo no tengo algún manga en formato de Tankobon regular que venga de España. Entonces no pude hacer una comparación de Tankobon. Pero tengo B6 y tengo ediciones Kansenban, ediciones A5. Y es lo que será comparado. Primero vamos a comparar peso e iré dando los datos. Pesaremos un manga de Editorial SC que se llama Chisakobe. Es un manga que ya tenía muchas ganas de comprar. Y lo vamos a pesar. Como pueden ver ustedes, aquí me marca en la báscula. Un peso de 266 gramos. Y el costo de este manga, como pueden ver aquí, marca 9.95 euros. Que sería aproximadamente 241 pesos mexicanos. Y este manga tiene aproximadamente más o menos 200 páginas. Es un manga regular en todo aspecto. Y bueno, vamos a compararlo ahora con un manga. El cual también tiene 200 páginas, pero esta es una edición de Panini México. También estamos hablando de un tamaño B6 con más o menos 200 páginas. Poquito más, poquito menos. Y como podemos ver, aquí tenemos un manga que pesa 219, 220 gramos. Y hay una diferencia de 46 gramos entre uno y otro. Y el precio de este manga es de 109 pesos. Entonces, estamos hablando de un manga que vale 241 pesos. Contra un manga que vale 109 pesos. Con una diferencia de 47 gramos. Y no hice la conversión de la diferencia entre el costo. Pero aquí voy a poner el resultado de cuál es la diferencia en el precio. Y listo. Esta sería una comparación en mangas B6. Vamos a comparar ahora un A5. Una edición grande. Kansenban. Y aquí tenemos un manga español de Planeta Comic. Binlan Saga. Y este manga pesa exactamente... Vamos a moverlo otra vez para que se balancee bien. 382 gramos. Y este manga tiene un aproximado de más o menos 220 páginas. Y este manga, en su precio de lista, que revisé en Amazon de España, tiene un costo de 12.95 euros. Lo cual equivale a 313.74 pesos mexicanos. En México, este producto llega como importación. Y en México lo podemos encontrar más caro en 348 pesos. Y ahora lo vamos a comparar con una edición de Panini. Que sería Ruronikenshin. Y este manga tiene 308 gramos. Lo cual nos haría una diferencia de 72 gramos. Y tendríamos aquí nosotros un manga que tiene una diferencia de 70 y tantos gramos. Pero el precio de este manga es de 200 pesos. 199 pesos. Entonces también estamos hablando de una diferencia de 114 pesos mexicanos. Solo por tener un mayor gramaje. Bueno, un menor gramaje en las hojas. Nos sale más económico a nosotros los mexicanos. Y por último, quise comparar un manga de editorial Kamite. Porque también lo quise incluir. Kamite es una editorial mexicana que hace tomos hermosos. Y lo voy a comparar con otra edición que tengo en tamaño B6. Que se llama Parasite. Parasite de Planeta tiene un peso aproximado de 344 gramos. Aquí es lo que nos marca. Y este manga tiene un alrededor de 276 páginas. Este si le conté sus páginas porque quiero llegar a una conclusión. Este manga tiene 276 páginas. Y lo quiero comparar. Ah bueno, y su precio es de 241 pesos. 9.95 euros. Y allá en España cuesta 241 euros. Pero aquí en México llega importado. Y a nosotros los mexicanos nos cuesta 289 pesos. Y lo quiero comparar con la edición más bonita que tenemos de México. Que es Sakura Car Captor. Sakura Car Captor tiene... Tiene 258 páginas. Eso significa que tiene 18 páginas menos que el español. Pero es más pesado. Su gramaje es más pesado. Son 358 gramos lo que pesa el manga. Y tiene una diferencia de... Por ahí de 10 gramitos. Pero el costo de este manga... Equivale a 289 pesos. Y eso me llega a la conclusión de que el gramaje es lo que le va a dar el precio a cada manga. Como último punto. Como un punto importante. Quisiera hablar de los costos. Corto el video y continuamos. Y listo. Como un punto final. En la comparación. De entre ambos países. Tengo que destacar un dato muy importante que yo desconocía. Yo había revisado muchas veces. La página de Amazon España. Y otras páginas de España. Online. Porque tenía la intención de comprar manga. O tengo la intención de comprar manga. Y me sorprendió ver que todos los mangas tenían descuento del 5% de descuento. Lo cual se me hizo súper extraño. Porque pues eso en México no es ningún descuento. Yo creo que hasta la gente se molestaría. Pero me enteré. De que España está atrapada por una ley. Que es la ley del libro. Fue un real decreto en 2007. El artículo 9. Donde dice que la editorial. Fija el precio del libro. Y los comerciantes no pueden variar el precio. Salvo si desean hacer un 5% de descuento. Creo que. Creo que el día del libro tienen la libertad de hacer hasta 10% de descuento. Pero por ley no pueden dar más barato. Y hubo un caso muy sonado. En noviembre de 2019. Las librerías independientes quisieron demandar a Amazon. Porque Amazon España estaba violando esta ley. Estaba dando descuentos más arriba de lo permitido por la ley. Lo cual es un delito en España. La verdad es que. Por una parte tiene razón Mangalor. En México el manga es barato. Y de verdad. Cada mes. En diferentes plataformas. Nosotros tenemos descuento del 10. Del 20. Del 30%. Ahora en el Buen Fin. Y en el Black Friday. Los españoles tienen Black Friday. Nosotros en México. Prácticamente tenemos dos meses de ofertas. Iniciamos con el Buen Fin. Seguimos con el Black Friday. Y con los descuentos del mes de diciembre. Que cada año. Las tiendas echan la casa por la ventana. Y eso es donde. Entra mucho. El cuadro que les dejé. De la paridad de poder de compra. Nuestro país es un país muy barato. Y somos productores de muchísimas cosas. Celulares. Televisiones. Autos. Entonces mangas. Y en México es barato consumir todo eso. Tenemos grandes descuentos. Por ejemplo un manga que vale 100 pesos. Lo podemos comprar en 70 pesos. Ellos no pueden por la ley. Que los obliga. A respetar los precios. Y a respetar los descuentos. Y bueno. Por favor. Este video. Yo no quise llegar a una conclusión. Yo no quise determinar. Que país era el mejor. Valoren ustedes. Por favor. Amigos de España. Dejen su opinión. Cuéntenos. Cuéntenos. Su experiencia. En comprar manga. En España. Mexicanos. También. Hagan saber. Qué tan difícil es para nosotros. Hacer nuestras compras. Claro que cada quien irá a su ritmo. Y es respetable. Este video. No trata de. De ver quién compra más. O nada. Sino. El mercado. En el que cada. Cada persona vive. Y pues. También. Dime si te gustó. Dime qué piensas. De la diferencia. Entre los gramos. Y la diferencia. De. En los precios. Claro que repercute. Claro que repercute. Mucho. En la hoja. En. La hoja. Con mayor gramaje. Pues va a tener ciertas. Ciertas características. Ciertas. No sé. No se va a transparentar tanto. Su hoja blanca. La cual es tan anhelada. Por. Por las personas. Aquí en México. Y si comparamos. Ya. Las ediciones mexicanas. Ya también están siendo muy buenas. Y ya tienen también su hoja blanca. Y ya casi no se transparentan. Entonces la editorial. La editorial Panini. Y nuestra mexicana. Editorial Camite. Pues se han preocupado. Por darnos lo mejor. Al mejor precio. Eh. Claro que como todos saben. Pues Camite se lleva de calle. A Panini. En calidad. Pero. Tampoco es el motivo del video. Entonces. Bueno. Eh. Digan sus opiniones. Eh. Digan que piensan. Digan si les gustó el video. Digan si fue una total tontería. La que yo hice. Digan si. Si me di a entender. Para mí yo me entendí. Pero. Eh. Eso. He hecho esto muchas veces. Eh. Y pues. Nada. No. Entonces. Eh. Listo. Un saludo. Eh. Gracias. Adiós.